Música Tú me creías que no podías acabar contigo Hoy ya lo ves, ya lo ves, qué felicidad Y hoy te adoré, te lloré, eso es muy cierto Hoy ya lo ves, esa crees, para mí has muerto Hoy ya te veré, yo te enterré y te puse a caer Ay, usted no te besaré, que te perdone Que allá en el cielo no es consuelo a tu cerraré Y a mí me tengo que ser de no volverte a ver Ni en aparición Nunca veías que no podías acabar contigo Hoy ya lo ves, ya lo ves, qué felicidad Yo te adoré, te lloré, te lloré, eso es muy cierto Hoy ya lo ves, esa crees, para mí has muerto Te veré, yo te enterré y te puse a caer Ay, usted no me reza, hey, usted no me reza Que allá en el cielo no es consuelo a tu cerraré Y a mí que me consuelo a tu cerraré Y a mí que me consuelo a tu cerraré Y a mí que me consuelo a tu cerraré Y a mí que me consuelo a tu cerraré Y a mí que me consuelo a tu cerraré que in overst TED draft Y a mí que me consuelo a tu cerraré